estamos en el aire en vivo y en directo bienvenidos bien hallados mi nombre es carlos valverde trader y analista de forex y otros instrumentos colaborador con tic mil el broker que patrocina estas sesiones de acuerdo no sé si lo he dicho bien si lo veis vale también se puede ver aquí ok y vamos a comenzar esta sesión de lunes como siempre de psicología molto bene ya sabéis que es una de mis sesiones favoritas lo que voy a hacer ahora es compartir la publicación para que vaya entrando la gente como siempre muy importante compartir sobre todo estas sesiones que son gratuitas tenerlo en cuenta vale voy a pasar el enlace un momentito vale 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 muy bien y ahora lo que voy a hacer ya compartido es leer el aviso legal y de riesgo como hago siempre también ya sabéis que operar forex cfds bitcoin índices cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo vale solo para aquellas personas que están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que hay involucrados a la hora de hacer trading vale como decía un compañero el otro día nunca operar un dinero que no está permitido uno perderse o que vaya a alterar nuestro estilo de vida vale más importante aún tenéis que comprender que la información aquí presentada ni hoy ni ayer ni mañana ni nunca será una recomendación de inversión y es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada cada uno debe ser responsable de sus propias acciones all right all right pues vamos a comenzar ya directamente sin más dilación vale voy a saludar a mi familia trader por supuesto como siempre buenos días o buenas tardes dependiendo de dónde estéis fernando jergar kiko gabriel andrés javier hola denis hola familia trader gabriel muy topo a tardí carlos dice gabriel gracias rafael nos manda un saludo desde colombia ahora pepe cómo estás máster buen día un gusto estar en tus clases en vivo gracias eider hola adri arturo emmanuel hello my friend how are you octavio ergar etcétera vale bienvenidos johar luis etcétera buenas 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 he dejado unos minutos de cortesía también porque la sesión es de la tarde también las voy a reducir un poquito para que termine justo más o menos a en punto y vaya le vaya dando tiempo a la gente a ir entrando vale café y mercados 20 25 minutos máximo la sesión de la tarde 45 50 vale hay que mantenerlo en orden para que sea un formato asequible y un formato más fácil de consumir para todos vale muy bien dice rogelio queremos jamón ibérico ole meu camarada gracias joaquín rogelio el jamón ibérico ya sabes que el jamón necesita tener un entorno óptimo una buena dehesa las mejores bellotas un buen cuidado una buena raza una buena curación etcétera entonces esto es como el trading un buen trading un buen jamón ibérico requiere un buen análisis un buen estudio una buena ejecución que el mercado acompañe y entonces rogelio te voy a te voy a a dejar nadando en jamones ibéricos puros de bellota 100% vale jaja kiko dice no nos reduzcas más como diciendo que pasa y digo kiko te quiero explicar esto también porque habrá gente que lo pensará esto viene de arriba señores no viene bien no es mío viene de arriba take mil quiere las sesiones más cortitas es normal yo lo entiendo lo siento así que así vamos a ir más al grano y las preguntas serán más directas también orlando dice hola mi querido carlos un saludo desde méxico como siempre un placer tocando el tema central del trading eres un buen ser humano gracias orlando óscar buenas tardes cuac cuac hola borja etcétera como digo esto viene de arriba kiko estas son órdenes de arriba y lo que viene de arriba ya sabes si viene de arriba por algo será quiero enseñaros sólo dos cosas antes de empezar con la sesión de trading y además voy a daros algunas noticias en primicia alguna bombazo en primicia vale que lo voy a dar antes de que termine la sesión por favor javier la voz está correctamente voy a poner un pequeño texto aquí para que entienda que el sonido está ok por lo menos eso parece vale hola javier borja etcétera fernando buen día vamos a comenzar entonces hoy la acción ha sido una acción bastante interesante de lunes vale en el café y mercados de hoy la verdad es que lo hemos calzado bastante bien se puede volver a ver el análisis del café y mercado hola rogelio no pasa nada muy bien javier lo que yo esperaba buenos días óscar no pasa nada rogelio vamos a seguir estando aquí a tope no te preocupes chicos como digo el café y mercados ha estado bastante bien hoy y yo por ahora yo quería una venta más arriba como dice fernando todavía me estoy esperando fernando vale ahora mismo no tengo ninguna posición me voy a esperar porque todavía hay batalla y puede que siga subiendo la libra dólar puede sacar el máximo vale pero antes simplemente yo y sólo he hecho una operación de acuerdo sólo he hecho una operación y eres una operación muy sencilla hola mija y la quiero enseñar esta mañana estaba enseñando y explicando que la el pound yen y todos los pares estaban muy bajistas para un dólar etcétera pero que había una posibilidad de que hubiera un buen pulva que esta mañana vale porque ya había la primera pista estaba aquí escondida en este momento mal cista y era posible un pequeño retroceso un recorte y la verdad es que estaba muy bien el día que si rafael sí como dice rafael le hemos sacado unos cuantos pips dice hoy he podido sacarle unos cuantos pips primero en compra de gran venta entonces la señal mi señal la explicado esta mañana era muy sencilla muy clara había dos señales en pauna en paun primero os explico y luego ahora os enseño la operación vale mi entrada la verdad es que ha sido una entrada bastante rica bastante interesante obviamente ahora ya después a toro pasado eso siempre es así pero ha sido bastante interesante porque porque yo he identificado la posibilidad y como soy intradía tengo margen de ir a contratendencia un poquito he identificado este momento mal cista y esta aceptación del precio lo he comentado esta mañana digo oye si rompe el 140 85 y todo respeta el fibo de abajo pues ya está entonces yo que he hecho he hecho un largo en paun yen os enseño el trade ahora lo miramos también si quieres hola marta buenos días he puesto un buy limit en el 140 65 ha ido a mi contra yo creo que nada que la entrada ha sido tan buena que me ha dado el precio perfecto justo antes de salir disparado y he cerrado arriba más 107 pips porque el rango ya estaba completo el rango del día y la tendencia principal pues es bajista no entonces yo con esta operación en realidad ya llego mi objetivo y hago el día 294 euros hago el día y ya está es una operación y punto y te olvidas si quieres hacer más hacer más yo estaba fuera por temas de reuniones y liado un poquito entonces no he seguido haciendo trading pero la oportunidad de meterle la venta también está ahí es me parece totalmente buena latente respetable también lo he comentado esta mañana y es totalmente interesante tanto en paun dólar como en paun yen vale paun dólar no ha llegado a romper no ha llegado a romper el máximo pero puede hacerlo en algún momento o si no lo hace y atraviesa esta zona entonces continuará continuará dando mínimos solo quería compartir con vosotros esa operación es la única que tengo del día de hoy no tengo más operaciones y con eso estoy totalmente satisfecho no necesito más poco riesgo un trade y ya está o sea no hay que hacer over trading vale aunque era un día perfectamente para coger largos y cortos gracias francisco es decir todo también se basa un poco en la psicología que es lo que vamos a enlazar ahora decía oscar que el oro ha dado un día perfecto se mantiene por debajo del 12 15 y eso es totalmente bueno ha hecho la rotura del mínimo con limpieza y percepción perfección con con nobleza podríamos decir ha roto y no ha mirado atrás fantástico seguro que ha dado alguna oportunidad de volver a entrar ahí la tenéis vale a otra oportunidad de volver a entrar y el mercado ha respetado totalmente muy bien los niveles la dirección y todo correcto lo hace aunque queráis que no lo hace vale el mercado lo hace y suele no siempre pero lo va a respetar euro yen también interesante ha cerrado el gap ha sacado mínimos y ahora parece que quiere con los pares quieren continuar las tendencias bajistas del pound yen pero cuidado porque todavía hay una zona aquí de compra de fibo y hasta que no termine de atravesar estos niveles los pares de yen pueden darse un poquito de rebote todavía no lo sé lo que puede pasar ni necesito saberlo pero sí que sé dónde están los niveles y sí que veo lo que ha pasado como sabéis el trading se trata de estudiar para ver cómo se comporta el precio entender esos comportamientos y saber que esos comportamientos se pueden se pueden volver a repetir es decir pero dependo de otros operadores si yo sé que en esta zona es una zona de compra y si llego ahí y no hay nadie comprándolo pues entonces ya está o sea no va a funcionar porque no hay gente comprándolo como puedo yo saber si la gente va a comprar o vender ahí no se puede es imposible de acuerdo no se puede adivinar el futuro no puedes adivinar el futuro de los comportamientos del resto de personas por eso los indicadores los miles de patrones lo del elliot wave los miles de sistemas indicadores y maneras que hay de hacer trading y de predecir el futuro es una tarea un poco tonta porque no sabes cómo va a comportarse la gente cuando llegue ahí el precio no lo puedes saber es imposible saber el futuro vale así que bueno vamos a trabajar ese aspecto psicológico puede ser que sea que otra vez los máximos no lo sé ya veremos desde luego la tendencia es bajista en la libra y es una oportunidad también interesante de pillar un descuento a ver ahora el retest vamos a ver el precio pero vamos a trabajar la psicología que es lo que nos importa hoy vale la psicología merari dice buen día carlos una pregunta rápida qué niveles de fibo son los que sigues el 382 y el 618 vale muy bien un saludo rentador la misma entrada en euro yen y en pound yen fernando muy bien la he dicho esta mañana la he comentado era un trading sencillo fácil y totalmente lógico además vale muy bien pues ahora antes de entrar en psicología os voy a dar probablemente un buen bombazo vale y esto bueno os voy a dar 22 sorpresas vale dos cosas muy buenas dices que es bajista pero ha roto estructura no ha roto la estructura en ningún momento que par francisco la estructura del pound yen bajista en diario está en el 145 25 ha roto la estructura e entraría dices sí eso sí bueno muy justa de todas formas vale francisco está aquí en el 140 90 y en el pound dólar ni siquiera la ha llegado a romper de acuerdo vale dos cosas que os voy a comentar vale ahora que estamos todos y hay bastante gente antes de que os vayáis para que lo sepáis va a haber un seminario en méxico y va a haber un seminario en colombia está confirmado todavía no ha salido la noticia oficialmente pero yo ya puedo avisaroslo a vosotros así que ya podéis poneros a daros saltos de alegría que voy a ir a conoceros personalmente a méxico y colombia de acuerdo voy a estar en colombia con vosotros el 21 de agosto perdón de agosto digo el 21 de septiembre voy a estar con vosotros en colombia de acuerdo y en méxico voy a estar con vosotros el 23 de acuerdo ya podéis poneros a dar saltos de alegría se han cumplido vuestras peticiones y vamos a ir para allá de acuerdo voy a ir yo con dos compañeros y vamos a estar en directo allí con vosotros nos vamos a conocer en persona podremos conocernos en persona me podréis contar vuestros sistemas vuestras ideas vuestras problemas de trading vuestras qué cosas queréis mejorar y además vamos a dar una masterclass de acción del precio y psicología que creo que os va a gustar bastante no os lo perdáis no os lo perdáis vale ya tenéis las fechas a dar saltos de alegría de acuerdo va a ser en colombia el va a ser en bogotá vale capital el 21 de septiembre y en méxico méxico de f capital el 23 de septiembre de acuerdo todo en las capitales día completo entrada completamente gratuita va a haber café va a haber comida de acuerdo va a ser fantástico regalitos en bogotá vale oscar así que ya tenéis las fechas confirmadas podéis ponernos a daros saltos de alegría yo no he dicho nada vale esto es sólo para vosotros vale en ciudad de méxico vamos a estar por el centro francisco probablemente probablemente por el centro de la ciudad vale no puedo avisar todavía de los sitios francisco porque no está claro pero va a ser en el centro muy probablemente en el centro vale es muy importante chicos que sepáis varias cosas primero hay que reservar vale hay que registrarse la entrada es gratuita pero los asientos son limitados y os aseguro que hay mucha gente esperando para apuntarse entonces no quiero dar hype pero ándalos atentos cuando estén las los enlaces y los formularios para apuntarse no tardéis porque no son asientos limitados y hay mucha gente y va a haber comida gratis regalos etcétera traes jamón lo intentaré orlando va a haber muchas cosas vale entonces reservaros esas fechas álex no vas a poder ir porque no vas a estar por allí o qué marta espero que nos veamos también en méxico mire ya en colombia las chicas traders también por favor asistir llevaros a vuestros amigos amigas gente que quiera saber de trading que no esté en vuestras sesiones podéis invitar también gente que no está en las sesiones puede venir también vale francisco os pondré el enlace en cuanto lo sepa en cuanto lo tengamos listo o sea se estoy dando una exclusiva una primicia a vosotros porque sois mi gente de la sala todavía no se ha hecho el anuncio público oficial pero me han dejado de una manera especial vale daros la primicia a vosotros que estáis aquí conmigo todos los días todavía no se ha reservado para que os aseguréis un espacio cuando tenga el enlace vais a ser los primeros en tenerlo vale esa era una de las primeras sorpresas y noticias que quiero que sepáis ya que queda casi menos de un mes vamos un poquito más de un mes colombia 21 méxico 23 en las capitales los dos espero que os reservéis el fin de semana y vengáis a vernos no puede álex porque tiene una fracturada lo siento álex amigo no puede transportarse buscaros pensar en ello a la siguiente álex no te preocupes vale alfredo dice excelente carlos programa algo para diciembre o enero verano de montevideo uruguay para verlo con tiempo ya veremos y chicos los chicos que queréis que vaya a perú chile argentina paraguay centroamérica mucha gente de costa rica tenemos que ir poco a poco vale tic mil quiere organizar primero estos dos países que son muy importantes muy grandes y luego ya veremos vale ron y ojalá si yo pudiera me encantaría denis del salvador tengo muchas gracias me encanta muchísimo el salvador como digo y me encanta el centroamérica vale pero es que va a ser primero en esos dos países como dice marta muchas gracias por la preferencia eso es de lo primero que quería yo ya enseñaros y comentaros primera noticia buena noticia vale vamos a estar contentos por la oportunidad que tenemos yo para conoceros y compartir experiencias y vosotros para estar ahí que os aseguro preguntar a la gente de los eventos de madrid y ellos os comentarán lo bien que nos lo pasamos y nos lo hemos montado aquí en españa ahora vamos para allá ahora noticia número 2 también positiva la gente del concurso que se hizo un concurso de trading y se enviaron los regalos ya han salido los regalos vale cada uno sabe quién ganó la cada uno sabe quién los ha ganado entonces bueno que sepáis que ya han salido los regalos también de trading y que van para allá están de camino algunos a españa y otros a latinoamérica vale marcelo poco a poco primero vamos a centrarnos en esos dos países es política del de tick mil que es quien patrocina las sesiones y los eventos demasiado que van a ser totalmente gratuitos vale porque van a ser totalmente gratuitos y va a haber que psicología y todo price action y todo vale méxico de efe vale y colombia en bogotá de acuerdo ya está avisado 21 y 23 de septiembre respectivamente colombia 21 méxico el 23 vale fantástico a disfrutar y ya han salido los regalos así que qué más vamos a dar la clase ya no voy a empezar vale muy buena noticia vale mira mariano lo comenta seguro que el de valencia estuvo genial tick mil y compañía se ha importado genial tuvimos comida café una paradita para café luego la comida luego una una como lo llaman unas botanas vale perfecto muy bien vale chicos y chicas pues vamos a empezar ya la clase si es posible quería daros estas dos noticias vale vamos a dejar esa emoción por un momento y a centrarnos en el trabajo y ya ha salido el envío vale todavía tengo fresco los días que pasamos súper bien con la familia de barcelona como dice pepe por cierto que hubo un trago un traspiés con las fotos pepe yo me enfadé bastante también porque había un cámara por ahí no quiero decir nada pero las fotos no se perdieron aparentemente y las he encontrado y ya las tengo me las han me las acaban de pasar hace poco las voy a subir ya para cuando españa gabriel pues espero intentar hacer uno antes de final de año para conoceros también personalmente a todos vosotros aquí en españa antes de que termine el año vale gabriel de acuerdo vale pues ahora vamos a comenzar la clase por favor si es posible y las dudas que tengáis ya me las hacéis luego al final vale me quedaría unos días por allí julius también obviamente porque el viaje es un viaje largo vamos a trabajar la psicología yo el último día cuando se cortó la sesión y no pudimos continuar ya sabéis que la psicología tiene un trabajo básico y fundamental que son estas para mí estas cuatro cosas que yo siempre empiezo las sesiones identificar una ventaja número uno número dos pensar en probabilidades neutralizar nuestras creencias de autosabotaje vale es decir que el dinero es malo que el trading es malo que ganar dinero es malo hay muchas creencias de autosabotaje o que no me lo merezco etcétera hay muchas creencias de autosabotaje que nos pueden hacer cometer errores cuando empezamos a ganar en el trading vale y luego controlar la euforia que es algo constante por eso está aquí puesto de manera constante que quiere decir que hay que estar todo el rato trabajando esto porque cuando estamos eufóricos pensamos que nada puede ir mal y entonces es cuando cometemos ese error y error en cadena y empezamos a perder todo el dinero ganado francisco tiene que hacer el check out ya tienes la super noticia espero que nos que nos conocamos en conocernos en persona os lo digo en serio a todo el mundo poneros cara y conoceros en persona a todos los que estamos aquí a diario ojalá marino ojalá me encantaría me encantaría te invito a una a un tequila saulo cuando terminemos el seminario ya hablamos primero la clase imagino que habrá unos tequilas riquísimos saulo vale pero primero trabajo primero trabajo y si nos da tiempo disfrutamos de las costumbres de los locales y si las costumbres incluyen tomar un tequila por supuesto alex nos vemos más tarde un fuerte abrazo hasta luego entonces el último día a ver si me da tiempo y añadir un par de cosas nuevas importantes que dije el último día a daros un ejercicio nuevo que fue cuando se cortó que este es el ejercicio que estábamos hablando un momentito a ver si lo encuentro se perdió la se perdió el texto pero yo lo tengo por aquí el texto era sencillo vale y lo tengo por aquí ya escrito el ejercicio vale el ejercicio era el siguiente dejarme un segundo súper rápido vale ejercicio para trabajar la consistencia vale que se es lo más importante en el trading desde mi punto de vista y es lo en lo siguiente a ver si puedo pegarlo con el mismo texto vale más o menos no se ve mal cuál era el ejercicio era el siguiente lo voy a limpiar porque viene con otro formato mientras lo leo súper rápidamente vale el ejercicio era el siguiente escribir un sistema lo más sencillo posible para ejecutarlo sin conflicto interno es decir lo primero es escribir unas reglas de trading lo más sencillas y objetivas posibles y después que sea mecánicamente si es posible vale mecánico es decir que no haya que tomar muchas decisiones de no sé si esto es una entrada o no vale que el propio sistema os diga exactamente exactamente cuando entrar y cuando salir pero exactamente vale y saber si está presente o no la señal que no haya duda de acuerdo luego te comprometes a operar ese sistema con una muestra de 20 operaciones papapapapa haces 20 operaciones da igual que el sistema sea bueno malo mediocre, que el riesgo, el beneficio o el porcentaje de ganancias sea malo o sea bueno, hacerlo en demo, obviamente, si queréis, es lo suyo, lo podéis hacer en real, ¿vale? Pero es un poco con un micro lote, que no vais tampoco a arriesgar mucho y así tenéis ese trabajo psicológico a lo mejor añadido de la presión de ejecutar en real con disciplina, aunque sean céntimos, pero lo importante es hacer el ejercicio, esa es la clave, lo importante es hacer el ejercicio, aceptar perder 20 operaciones, no pasa nada, pero usar el ejercicio para instalar las creencias, ¿cuáles son las creencias del trading? Son las 5 leyes fundamentales del trading, las 5 leyes fundamentales que le debemos muchísimo a Mark Douglas, porque es uno de los que más ha trabajado y más ha explicado esas 5 leyes fundamentales, yo tuve el placer de conocerle en persona en Londres hace muchos años en una de sus ponencias, eres una persona encantadora y le debemos muchísimo a Mark, entonces las 5 creencias fundamentales, que las repito, ¿cuáles son? Las repito para que las sepáis, son las siguientes, primera, puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento, número 2, no necesito saber lo que va a hacer, para ganar dinero, número 3, hay una distribución aleatoria entre ganancias y pérdidas para un conjunto de reglas que componen un sistema, número 4, un sistema, una ventaja, lo único que nos hace ver y explica, un patrón, es que hay más probabilidad de que una cosa suceda por encima de la otra, punto, por más probabilidad, pero que no sea 100%, y número 5, cada momento en el mercado es único, entonces, estas 5 leyes fundamentales, fundamentales son nuestras creencias que tenemos que instaurar haciendo este ejercicio de 20 operaciones seguidas, mecánicas, sin dudar, sin miedo, sin dificultad, etc. Si sois capaces de ejecutarlas sin conflicto interno, vamos, en principio, que lo resume muy bien, si sois capaces de ejecutar esas 20 operaciones sin conflicto interno, y con esas 5 creencias activas en la mente y en la zona, vais a estar casi ya en el club de los mejores traders del mundo, porque muy poca gente es capaz de hacer eso, muy pocos traders en el mundo, de cuentas pequeñas, cuentas grandes, da igual, de bancos, retails, de hedge funds, muy pocos traders en el mundo, hacerme caso de lo que os digo, de todos los niveles, son capaces de operar sin conflicto interno, ¿vale? Sin conflicto interno, es muy complicado. Si sois capaces de hacer eso, ya vais a estar en el club del 5%, 10% de traders, traders que son consistentes, que tienen una psicología que el mercado no le da miedo, que ataca al mercado sin miedo, que llega al mercado y dice, vale, ¿qué hay que hacer? Esto va, pues lo hago, punto. No tengo problema, ni miedo, ni codicia, ni nada, ¿vale? Entonces eso, os recomiendo que este ejercicio lo trabajéis, porque es un ejercicio súper importante, ¿vale? Si rompe el fibo ahora al cista, puede dar una pequeña entrada, pero no es la hora de operar, ¿eh? No es la hora de operar, solo marco esa zona en el pound gen, es una zona que me va a decir si la tendencia continúa a la baja o, por el contrario, puede haber un segundo ataque a máximos. ¿Qué he usado? Tres líneas y un fibo, o sea, es que no tiene más, dos líneas y un fibo, o sea, un fibo y una línea, o sea, es que no tiene psicología, es lo que estoy usando aquí, ¿vale? Porque ahí puede haber muchísimos stops, ¿de acuerdo? Es muy probable. Entonces, lo que digo, que si sois capaces de aguantar y ejecutar esos 20 operaciones, este ejercicio es oro, porque después vais a trabajar ese músculo mental de la disciplina y cuando llegue el día del momento de verdad y tengáis vuestro sistema de verdad y vuestras operaciones y dinero de verdad, vais a operar de verdad en la zona. Y eso os aseguro que da una tranquilidad y genera un relax que no tiene precio ninguno, ¿de acuerdo? Hacer el ejercicio, hacer la prueba. Ya veréis como cuando empezáis, ya habéis perdido 4 operaciones, ya vais a empezar a tener problemas de ejecutar la quinta por miedo a perder o al revés. Si habéis ganado 5 operaciones, en la quinta vais a romper el sistema y vais a arriesgar más. Entonces, por euforia, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que tener un plan cerrado, sencillo, simple, mecánico, donde todo esté escrito y así trabajáis la escritura de un plan, que también es importante, aunque sea un plan malo, aunque sea un plan que pierda, y hacer las 20 operaciones sin conflicto ninguno. Esto vale oro, vale oro. Os lo digo en serio. Muy bien, Pepe, me encanta tu comentario y apoya lo que hablamos. La mayoría de la gente está obsesionada con tener la razón todo el tiempo. Mark Douglas. Hola, Marks. Y Joaquín, bienvenidos. Eso es así, Pepe. Pero ¿sabes por qué? Vamos a tirar del hilo. Eso tiene un algo, tiene un porqué, ¿no? Yo quiero tener razón, porque al tener razón, por dos motivos. El trading no se trata de tener razón, pero bueno, yo quiero tener razón el pensamiento del ego y de las emociones, ¿no? Y del inconsciente. Yo quiero tener razón porque así, digamos que me confirmo, ¿no? Como me confirmo como persona, como profesional, como analista, confirmo mi valía, ¿vale? Confirmo mi valía. Yo valgo tanto. Yo es que, ¿has visto cómo he acertado? ¿Vale? He acertado. Entonces así confirmo eso. ¿Por qué quiero confirmar mi valía? Porque no me siento merecedor o bueno o no me siento lo suficientemente bueno. Entonces por eso necesito, tengo una sensación de inferioridad. Entonces por eso necesito acertar. ¿Ves? ¿Ves? Os dije que iba a subir y os lo dije y he acertado y tal. ¿Vale? Entonces la gente está obsesionada con tener razón. Tanto en el trading como en otras cosas. ¿Por qué? Porque necesitan sentirse validados y sentirse que les dice, ah, muy bien, qué bien. Y darle en el hombro y decirle, ves, es verdad, has dicho que ibas a subir y tenías razón. Joder, qué listo eres. Qué bueno eres. O lo que sea. ¿Vale? La gente necesita eso, Pepe. Por eso está obsesionada con tener razón. ¿Por qué tiene esa sensación de inseguridad y de inferioridad? Pues esto viene de los padres, del colegio, de la educación, viene de otras cosas. Punto número uno. Punto número dos. Si no acierto, si no tengo razón, el lado contrario, como me equivoque, van a pensar, o como no tenga razón, estoy simplemente tirando el hilo, como no tenga razón, van a pensar de mí que soy tonto, que no valgo, que... ¿vale? Etcétera. Entonces, quieres evitar el equivocarte y quieres siempre tener razón, acertando la dirección del mercado, por ejemplo. Y eso en el trading es una trampa mortal. Porque primero, equivocarte, te vas a equivocar seguro. 100%. Me voy a equivocar yo, Warren Buffett, George Soros, todo el mundo, los mejores traders del mundo han hecho trades penosos y trades malos. No pasa nada. O sea, es normal. De acuerdo. Yo voy a ser el primero que muchos días voy a decir una cosa y luego va a hacer lo contrario el mercado. De acuerdo. Porque no soy Dios. Porque yo no puedo adivinar el futuro. Entonces, empiezo a pensar en no en acertar, tanto como en ser consistente y ejecutar mi sistema con destreza. En el proceso. No en el resultado de acertar o no. Por eso no hago predicciones. De esa manera, dejo fuera este tema. Entonces, tanto como no tenerla, como tener la razón. Es decir, si tú piensas, vas con ese objetivo al mercado. Como no tengas razón, van a pensar que soy tonto, que no valgo. Intentas por todos los medios, te va a doler. Te va a generar un dolor emocional. Entonces, intentas por todos los medios evitar el no tener razón. No tener razón equivale a que te toque el stop loss. ¿Vale? No tener razón es stop loss. ¿Vale? Lo estoy simplificando a un nivel. Vamos. ¿Qué es lo mejor? Y tener razón es igual a take profit. Así de simple. Entonces, para evitar el no tener razón, ¿qué hacemos? Bajas el stop loss un poquito más. Lo bajas un poquito más. Lo bajas un poquito más. Porque no quieres que te haga stop loss. Porque tú mismo, en tu propia mente, te empiezas a... No, es que he visto no sé qué. O me han dicho que no sé qué. Iba a hacer esto. Y luego, al final, ya verás cómo hace lo que yo digo. Y hace mi take profit. Mientras no me toque el stop loss, todavía no me he equivocado. ¿No? Me he equivocado parcialmente. Porque siempre podría subir más. Luego darse la vuelta. Y eso ya te estás metiendo en una espiral que ya sabéis dónde termina. En margin call. Tu stop loss te va a tocar un stop loss detrás de otro. Vas a arriesgar más. Vas a arriesgar más. Etcétera. Y eso te va a llevar a perder dinero. A estar enfadado. Estar enfadado te lleva a no analizar bien. A no ejecutar bien. Con lo cual, pierdes más dinero. Y generas una dinámica perdedora muy interesante para el broker, para la contrapartida, para el mercado. Eres un pez donador, que se dice. Eres una persona que no haces más que perder dinero. ¿Vale? Entonces, para mí esto, claro, es el pan de cada día. Lo tengo muy trabajado. Porque soy trader. No soy... Yo soy trader antes que nadie. ¿De acuerdo? Antes que... Quiero decir que antes que dar clase o ser profesor, soy trader. Por mí mismo. Desde siempre. Desde el día uno. Ahí te paso el enlace REVAC. ¿Vale? Para la cuenta demo. Os dejo el enlace ahí para la cuenta demo. Entonces, yo lo tengo muy bien trabajado. Y aún así, necesito siempre seguir trabajándolo. Porque es un continuo. Porque el ser humano no somos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí está muy claro y muy trabajado. Pero luego hay que seguir trabajándolo día a día. El ego, Javier. Exacto. El ego. Muy bien. Entonces, el take profit, ¿qué es? Lo mismo, pero al otro lado. Si va a tu take profit, vas a sentirte, ¿ves? Así confirmo mi valía. Sé que soy... ¿Qué ves? Que me ha hecho take profit. Os lo he dicho. No sé qué. No sé cuántos. ¿Vale? Y entonces ya confirmas tu valía. Y te das un pequeño respiro. Pero cuando operamos desde esta mentalidad, el problema es muy grande. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a disparar y hacer un trade, voy a estar pensando... Joder, ¿y si no funciona? Y si me hace stop loss, es que me he equivocado. Entonces, no quiero equivocarme. Entonces, me voy a esperar. Me voy a esperar y no voy a hacer la operación. Porque no sé si va a hacer take profit. Si va a ir al beneficio. A la toma de beneficios. Escucharme, hijos míos, hijas mías. Es imposible. Nadie lo sabe 100% que va a ir al take profit. Entonces, si quieres esperar a tener la confirmación de que va a hacer el beneficio, va a hacer el mercado lo que tú querías. Nunca vas a entrar al mercado. Nunca. Y cuando entres, porque ya está todo confirmado, vas a llegar tarde. Porque todos los indicadores ya están dando la señal. Y ya es señal de salir y de cobrar. Llegas tarde, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Gracias, Pepe, por sacar este tema de tener la razón. Que va unido al tema de saber el futuro. De no ejecutar con miedo, etc. ¿Vale? Entonces, os dejo dos trabajos aquí muy importantes. Uno, el trabajo del ejercicio para la consistencia de 20 operaciones. Dos, el por qué tener razón es una estupidez. Pensar en tener razón es una tontería y no os va a hacer operar bien. ¿Vale? Hola, Chus. Buenas. Voy a leer los comentarios un poco y tenemos tiempo todavía. Gracias a Dios. Para avanzar un poquito más. Molto bene. Vamos a ver. Dice Fernando. Mi día estuvo mezclado. Pérdida y ganancia. Se podría decir que salí con poca ganancia. Mejor cierro y disfruto el día. Mañana habrá más oportunidades. Pues ya está. Has mantenido un día que has operado. Pierdes un poco. Ganas un poco. Al final del día acabas un poco en positivo. Toma nota de todas tus operaciones. Vete a descansar. Y luego a estudiar. Analizas si has entrado bien. Si el riesgo estaba bien. Haces como un control de calidad. Como en tu empresa. ¿Vale? Si yo por ejemplo tuviera 10 traders. Contrato a 10 traders de la sala. Para gestionar mi dinero. Le doy 100.000 euros a cada uno. Tengo un millón. Le doy 100.000 a cada uno. Pues voy a hacer todos los días. Todas las semanas. Todos los meses. Os doy un sistema. Os voy a hacer un control de calidad. El que vea que no ejecuta su trabajo. Su plan correctamente. Pues puede recibir un aviso. Y al segundo error. Está fuera del fondo. O sea. Esto es así señores. No es una ONG. No es un juego. Y estáis aquí para ganar dinero. Y para ser buenos traders. Resumir muy bien vuestros objetivos. Hoy no voy a hablar de objetivos. Porque no me va a dar tiempo. Ya es muy tarde. Voy a hacer otra sesión de objetivos. Masterclass. Muy rica. Os recomiendo que estéis atentos. Entonces. Si tu objetivo. Si yo te contrato. Es para ganar dinero. Si tú trabajas para mí. Es para ganar dinero. No trabajas. Porque no. Es que me apetecía darme una vuelta por la oficina. Que me gusta mucho el trading. Sí. A lo mejor el primer año vas gratis. Pero a partir de un año. Ya me vas a decir. Bueno. Yo tengo que comer. ¿Vale? Eso es muy importante. Fundamental. Entonces. Control de calidad. Fernando. Miras. Después. Te tomas un descanso. Mañana. Al final de la semana. Os doy ideas. Ideas. Haces un control de calidad. Mis entradas han sido buenas. Si. El riesgo estaba controlado. Si. Pues entonces. Nada. Todo perfecto. Todo sigue tal cual. Quality check. All right. Perfecto. Continuamos. No es tu problema haber perdido dinero. Es el problema del mercado. Del sistema. Lo que sea. No es problema tuyo. Si yo hago un control de calidad. Y veo que hay dos traders. Que se saltan las reglas todos los días. Pues habrá dos vacantes nuevas. Y habrá dos sillas vacías. Es así de sencillo. De simple. Que no fácil. ¿Vale? Digo Fernando para que aproveches el día. Que aunque te vayas con poca ganancia. Puedes tomar nota de eso. Y aprender del comportamiento del mercado. De tu comportamiento. De tu control del riesgo. Y de tu sistema. Tener una cuenta de tu ejecución. Un trader solo tiene dos cosas que hacer. O sea. Controlar el riesgo. Y ejecutar el plan. O sea. Es que no requiere más. Todo lo demás que os vendan. Es todo pomposidad. Juan. Dice Carlos. Buen día. Justamente estoy realizando ese ejercicio. Y ha sido muy valioso. Las veces que me he golpeado con el mercado. Es porque no he sido juicioso. Con el plan que había creado al principio. Y me he dejado llevar con elementos exteriores. Es un excelente ejercicio. Juan. Es uno de los mejores ejercicios. Yo lo hacía muchísimo al principio. Y te aseguro. Que. Hola Chus. Y te aseguro que. A mi me ayudaba muchísimo hacer este ejercicio. Porque veía el trabajo psicológico que tenía que hacer. Vale. Rafael. Dice Brian Tracy. Dice que si quieres tener éxito. Duplica tu taza de fracasos. Muy buena frase. No hay que hacerse donante de pips. Dice Pepe. Claro que no. Si acaso donante de ayuda a otros traders. Como hago yo. Pablo. Dice. Me estás leyendo la mente Carlos. Es mi trabajo. Por eso estoy aquí. Pablo. Porque he sufrido. He sufrido. O he pasado. Por estas experiencias. Por estas etapas. Pablo. Por eso estoy aquí. Por eso me han contratado. Pablo. Porque te leo la mente. Precisamente. Y sé lo que estás pensando ahora. No pienses en eso. Vuelve a pensar en lo de antes. Eso sí. Gabriel. Dice. El mercado es como la vida. La razón es divisible. Malo es la culpa. Morir soltera. No entiendo bien. Porque sé que tu idioma principal es el portugués. Pero me gusta mucho. La razón es divisible. Malo es la culpa. Morir es soltera. Fernando. Dice. Muy bien el vídeo. Gracias por la información. De nada. Fernando. Espero que la disfrutes. Si te ha gustado. Solo tienes que compartirlo con la gente que crees que le puede apoyar y dar ayuda. Harold dice. Hola soy nuevo. Llego meses teniendo malos resultados. ¿Qué me podrías recomendar? Lo primero. Parar de operar. Eso es lo primero. Parar de operar. Llevas meses. Tienes meses de trabajo y de estudio operando mal. Entonces. En teoría. Entiendo. Entonces. ¿Por qué no analizas lo que has estado haciendo estos meses de atrás? Yo no digo que dejes de trabajar o que dejes de querer ser trader. Digo que empiezas a analizar los dos meses de historial y de trabajo que tienes. Para ver si es que el sistema es malo. Si es tu plan. Ah. Que no tienes un plan. Harold. Pues ponte a trabajar en un plan. Lo primero. Que no controlas el riesgo. Bueno. Pues ya sabes por qué puede ser. ¿De acuerdo? Pero lo primero es parar. Si quieres seguir perdiendo. Sigue jugando. O sea. Eso ya es cosa tuya. Harold. Pero prefiero que me lo envíes a mí un cheque. O a la beneficencia. O a alguien. O a algún amigo. Le digas. Toma. A mí me va a jugar 500 euros al Forex. Pero toma. A mejor te los doy a ti. Porque los voy a perder. Pasa nada. Harold. Hay que tomárselo con humor. ¿Vale? Es una broma. Obviamente. Pero. Parar. Vale Fernando. Gracias por el tip. Dice Fernando. Haré análisis de mis entradas. Si fueron correctas o no. Vale Fernando. Yo entenderé una cosa chicos. En realidad estoy aquí para enseñaros. Puedo hacer bromas. Caeros bien. Más o menos. Ojalá. Espero que sí. Pero realmente no estoy aquí para. Estoy aquí para poneros la verdad en la cara. La verdad. La realidad de la vida del trading. Y. Enseñar. ¿De acuerdo? Entonces. A veces voy a ser directo. Voy a ser crudo. Voy a ir al grano. Y eso a lo mejor nos gusta. Pero como no estoy aquí para venderos ninguna moto. Pues eso. Creo que es positivo. Miguel. Dice. Eso es muy cierto. Cuando me salgo del plan. Siempre me voy más. Y cuando respeto mi plan. Y las horas que me siento cómodo. Siempre salgo bien. Tus clases no tienen precio. Dios te bendiga. Carlos. Muchas gracias. Miguel. La verdad es que no tienen precio. Están gratis. Vale. Os voy a dejar una frase de Pablo Neruda. Que es brutal. Y se puede aplicar al trading. Al trading. La culpa a morir soltera. Es no reconocer que te equivocaste. Muy bien. Ahora sí lo he entendido. Gabriel. Gracias Mijail. Nos caes muy bien. Y lo mejor aprendemos mucho. Gracias Mijail. Solo un necio confunde valor y precio. El precio de estos seminarios son gratis. Cero. Pero el valor puede ser bueno. Vale. Proseguimos. Antes de cerrar. Me quedan todavía unos 5 o 6 minutos. Y vamos a proseguir con algo más de contenido novedoso. ¿Qué quiere decir? Que cuando... Volviendo al ejercicio. Cuando este ejercicio... Veáis que está generando conflictos, problemas. Lo que hay que hacer es enfrentarse a los conflictos. Vale. Enfréntate a tus conflictos. ¿De acuerdo? Lo he puesto mal. El traductor me corrige. Soy un... Es lo que te hace el traductor. Ser un poco más baguete. Enfréntate a tus conflictos. ¿Por qué? Porque cuanto más te enfrentes a aquello que te incomoda, antes dejará de incomodarte. Punto número 1. Y ya será algo natural. ¿De acuerdo? Enfrentarse no significa pelear o que haya una lucha. O sea, enfrentarse es decir, bueno, me incomoda seguir el plan, me da rap, me sienta, me da mucha coraje, no puedo, me cuesta, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Vale? Aunque me cueste, lo voy a hacer. Y cada vez os costará menos. ¿De acuerdo? Y ese conflicto cada vez irá perdiendo fuerza, fuerza, fuerza y dejará de sentirte como algo incómodo. Y empezará a ser algo más natural. ¿De acuerdo? Porque es así. Cuanto más tiempo te enfrentes a aquello que te incomoda, antes dejará de incomodarte. Y será algo natural. Como hablar en público, como seguir un plan de trading, como ponerte a dieta, como cualquier otra sesión de automejora, objetivo de autoayuda o de mejoramiento que queráis cumplir. Por mucho que no os enfrentéis a aquello que os hace, si queréis cambiar y en cuanto empezáis a cambiar, os sentís, ay no, es que me da mucho miedo, me da cosa, lo dejo. Nunca vais a pasar por ese cambio. Tenéis que hacer y pasar por eso que genera esa insatisfacción porque nos pasa a todos. Si te da miedo al bar en público, al principio te dará un poco de miedo, luego menos, luego menos, luego menos y llegará un momento que hasta te lo pasarás bien. ¿Vale? Entonces, esto lo dice mucho Mark, esto se lo he cogido a Mark, esta frase que dice el que me gusta mucho, pero que está unido con todo lo que trabajamos siempre. Que dice, cuando estés enfrentándote a un momento difícil o que veas que te está costando el sistema ejecutar o el ejercicio, piensa, todo irá bien. Solo estoy avanzando hacia una nueva versión mejorada de mí mismo. ¿Vale? Nicolás dice, me he salido de mi plan por la avaricia. ¿Vale? Pues ya lo has identificado. Entonces, como lo has identificado, ya sabes que es por avaricia, ya sabes que es una de tus creencias o uno de tus puntos flacos. Eso es una ventaja porque ya sabes que es una de las cosas que tienes que mejorar. No ser tan avaricioso, ir poco a poco, Nicolás, y ya está. Javier dice, ¿cuándo vas a venir a Valencia otra vez? Yo a Valencia voy mucho porque tengo amigos, familiares, etcétera, y me gusta mucho Valencia. Pero hemos hecho un seminario hace poco, en verano, bueno, en mayo, y no sé cuándo voy a volver. Javier, cuando vuelva os aviso. Harold, mira, si tienes alguna duda sobre qué días hago las sesiones, yo hago sesiones todos los días. Mi trabajo de trader es diario. Entonces, lo que puedes hacer es ir a la sección de café y mercados. Os dejo el café y mercados del blog, que es el enlace que da, digamos, donde yo pongo el calendario, Harold, y ahí podrás ver los horarios de todas las sesiones de la semana. ¿Vale? Y apuntarte e ir a las que tú quieras venir. Ahí lo tienes. Todas las semanas en el blog tenéis los enlaces. Pepe hace un comentario muy bueno. Dice, si no formas parte de la solución, entonces lo eres del problema. Y si no, solo formas parte del paisaje. Ronin. Muy buena frase. No sé si te refieres a la película de la de Robert De Niro, o te refieres al tratado de Ronin, de los samuráis, vagabundos, de los Ronin. Es un tema muy interesante. No sé si es de la peli. No sé si la has visto, Pepe, te la recomiendo. La película de Ronin, con Bob De Niro. Le llaman Bob, cariñosamente. Bob, Robert De Niro. Y es una de mis películas favoritas en Francia. ¿Vale? Muy buena peli. Os la recomiendo. De acción y thriller. Ronin. Giorgio. Hola, Mireia. Dice, gracias Carlitos por hacernos entender que estamos aquí para ser serios en nuestro trabajo. Y no ser blandos con nuestros errores. Eso es, Mireia, porque en otro trabajo a veces lo mejor es comparar con otros trabajos, ¿no? De alto nivel, sobre todo. Si tú eres un doctor y tienes que operar a alguien, si tú cometes una negligencia sobre un familiar mío y le operas mal porque no ha seguido las reglas o el protocolo formado, imagínate cómo se va a sentir esa persona, ¿no? Esto no es tan grave porque solo hay dinero en riesgo, no hay vidas humanas, pero está a la altura porque es vuestro dinero, es vuestro capital, vuestro futuro posible, ¿no? Entonces, hay que ponerse a la altura. A ese doctor le pueden hasta meter en la cárcel, le van a expulsar del trabajo, le van a meter una multa si se demuestra que ha sido su error. Y en otros trabajos, pues te van a despedir al instante, fuera. Si tú cometes un error, estás fuera. Te buscas la vida en otro trabajo. Aquí no puedes cometer esos errores, ¿no? Entonces, si lo comparáis con otro tipo de profesiones que son muy bien pagadas, técnicos, ingenieros, abogados, doctores, maquinistas, conductores, pilotos, un error, estás fuera. Un piloto de avión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis dudas, compararlo con otras profesiones. Y eso es un problema que pasa en el trading. Como es de muy fácil acceso, a la metes dinero y ya operas, ya te crees que eres trader. No, no es así. Requiere un proceso, un trabajo, un esfuerzo. Y yo estoy aquí para deciros la verdad, la realidad. Yo estoy para deciros la verdad, la realidad. No estoy para pintaros lo bonito. ¿Vale? Porque sería ir contra mis propios principios. De decir mi experiencia real con el trading. Sería engañar. Luis dice, soy muy ansioso para operar. ¿Cómo trabajar la ansiedad? Mirar un árbol al día durante una hora o media hora. Quedarte media hora mirando un árbol. 10 minutos. Empieza por 10 minutos. Luego 15, luego 20, luego media hora. Hasta que puedas estar una hora al día mirando un árbol sin hacer nada. Si eres capaz de hacer eso, ya no tendrás más ansiedad luego a la hora de operar. ¿Vale? Reback, Reback, dice, ¿hay algún grupo de Tickmill donde estemos en contacto? Sí, aquí en el Facebook de Tickmill. Si tú le das a seguir aquí, todos los días vas a ver los comentarios de la gente. Hay comentarios todo el rato, etc. Y yo puedo hablar con ellos para hacer otro tipo de grupo más cerrado. Pero por ahora el grupo está aquí, Reback. ¿Vale? Hola Agustín, todo correcto. Agustín, no tengo un objetivo de pips semanal, la verdad. No lo tengo. Porque hay semanas que el mercado se mueve un montón y otras semanas que no. Entonces, si tengo un objetivo de pips semanal, ¿qué pasa? Que en la semana que haga muchos pips, cuando llegue paro, no. Yo soy de dejar correr. Tengo un objetivo de pérdida, eso sí. Marta está súper contenta y yo estoy súper contento de que estéis contentos. Porque dice, qué felicidad, Carlos, que vengan a México. Tengo unas ganas de ir, en serio. Estoy encantadísimo. Quiero conoceros en persona. Quiero conocer, además, esa zona de América. Porque no conozco Colombia ni México. Y quiero conocerlo. Estoy súper animado y súper feliz. Porque viendo la gente, cómo sois aquí, ya me imagino que va a ser una experiencia fantástica. Agustín dice, ¿me recomiendas ver la peli Billions? Yo creo que es una serie, ¿no? No lo sé porque no la he visto. No te puedo recomendar. Vale. Yo cuando comencé, dice Miguel, andaba divagando sin un time para operar. Y no salía nada después en una hora. Pero el mercado no se miraba. Así que me sentía, como llevo ya un tiempo, operando cuatro horas. Me gusta porque el mercado se mira más limpio. Requiere con calma, pero el plan de allí me funciona muy bien. Eso es. Eso es, Miguel. En una hora, yo analizo y opero mucho en una hora. Porque te obliga también a ver un poquito el marco temporal más amplio, ¿vale? Mi pérdida, David, de porcentaje a la semana es del 6%. Soy algo agresivo. ¿Vale? Tengo un stop diario del 3% al día. Si pierdo dos días seguidos un 3%, se acabó. ¿Vale? Un 3% ahora mismo equivale más o menos a unos 350 euros. Pero hay que pensar en porcentaje, ¿vale? Mi porcentaje a diario es un 3%, David. ¿Qué quiere decir que tengo? 3 trades de 1% de riesgo, 6 trades de 0,5, etc. Israel dice, en Guadalajara, México eres bienvenido. Gracias, Israel. Muchas gracias. ¿Cuántos pips moviste la semana pasada, amigo? Yo es que no miro en pips, Agustín. Yo me centro en porcentajes. Los pips no me interesan tanto, ¿vale? Me centro en porcentajes. ¿Vale? Y eso no es, además, determinante. Los pips que haya movido la semana pasada, ¿o no? Mijail dice, a mí el trading me ha hecho más paciente. Me ha ayudado a mejorar ver los aspectos. Como tú nos dices, es un reflejo de la vida. ¿Cómo operamos? Así es. Pues, data, aparte de todo lo psicológico y todo lo que conlleva el trading, hay que cuidarse de charlatanes y estafadores. Gracias a Dios. Di con usted, Carlos, mil gracias. Gracias, Andrés. Vale, pues antes de terminar, tenéis que entender que cuando hagáis este ejercicio, ¿vale? Y ya termino con este ejercicio, ya se queda visto para sentencia el ejercicio, lo que va a pasar es que cuando empecéis a enfrentaros a vuestros conflictos, llegará un momento que vuestra identidad absorberá esa nueva faceta de vosotros mismos y pasarás a estar a gusto con eso que te incomoda, seguir las reglas del plan. Entonces hay que enfrentarse con coraje a esos miedos. Yo tengo unas frases de motivación aquí escritas por mí en su época que voy a compartir con vosotros y me gustaría, pues, que si ayudan, pues, oye. Lo único, el formato. Luego ya le voy a dar el formato para que se lea correcto. Vale. ¿De acuerdo? Hay que enfrentarte con tus miedos, con coraje a tus miedos. A través, a través, perdón. ¿Dónde está esto? Aquí el formato, que no lo veo bien. Ahora. Atraviesa esos momentos de incomodidad, tienes que pasar por eso, pero luego los beneficios serán increíbles. ¿De acuerdo? Lo voy a leer otra vez. Hay que enfrentarse con coraje a los miedos que uno tiene. Y cuando atravieses esos momentos luego, tienes que pasar por eso. Todo ser humano pasa por eso, pero luego los beneficios serán increíbles. La euforia te vendrá y después de enfrentarte a tus miedos con fuerza y coraje. ¿De acuerdo? Entonces, vigila tus pensamientos y acciones y pregúntate constantemente. Esto es muy bueno, muy poderoso. Para el cambio, no solo del trading, sino para la vida. Vigila tus pensamientos y pregúntate constantemente. ¿Es este quien soy o quien quiero ser? ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estéis haciendo el ejercicio, si os viene o tenéis codicia, cuando estéis haciendo trading, vigila vuestros pensamientos y pensaros, ¿es este quien yo soy o quien quiero ser? ¿Es este el trader profesional? Sí. ¿Por qué? Porque voy a seguir las reglas, me he comprometido, lo voy a hacer y no voy a romper las reglas. Voy a seguir las reglas. Me he comprometido, voy a ser un trader profesional y así llegarás a ser quien eres. Llegarás a ser quien eres. Y este ejercicio que va unido al ejercicio que se quedó pendiente la semana pasada de hacer los 20 trades mecánicos, sin duda ni problema, después, te enfrentas a tus conflictos a la hora de hacer el ejercicio y a tus creencias. trabajáis las creencias de trading, las cinco leyes fundamentales que las he explicado antes y con coraje y con esfuerzo te enfrentas a tus miedos y lo que creas que no se podía hacer, que era difícil, luego resulta que no era tan difícil hacer el ejercicio. Pasas esos momentos de incomodidad y luego cada vez te cuesta menos y menos y menos y vigilar vuestros pensamientos y acciones constantemente y preguntarse, ¿es este quien yo soy o quien yo quiero ser? No. ¿Es esto que estoy haciendo pensando, contribuye a mis creencias de que soy un trader profesional? No. Pues fuera. No existe el santo grial. No existe un sistema que gane el 100%. No existe... Vale, eso. El trading sin esfuerzo hay que estudiar, hay que trabajar un poco. ¿Vale? O sea, luego el esfuerzo por dólar es la mejor profesión. O sea, como he dicho yo, por ejemplo, en una operación, en un par de horas, haces 300 euros, ¿no? Cuando otra persona tiene que pasar, a lo mejor trabajando, 3 días, 8 horas al día, ¿no? Entonces, luego una vez que llegas a esos niveles, pues vas poquito a poco. Primero ganas 10 al día, luego 20 al día, luego 50 al día, luego 200. Vas subiendo tus niveles. Yo nunca, no siempre estaba con estos niveles. Había días que ganaba un dólar, 10 dólares, 10 euros, y después de estar aquí 7 horas y ganaba 10 dólares. Decía, pues no me renta entre la comida y la luz, pierdo dinero. Pero si sigues, luego vas haciendo crecer tu cuenta y llegas a poder vivir de ello. O a tener al menos un extra muy atractivo. Entonces, tenéis que tener en cuenta que todo lo que hacemos, decimos y pensamos, contribuye a nuestras creencias, ¿vale? De forma positiva o negativa, pero contribuye, ¿vale? Entonces preguntaros eso. Cuando os estéis haciendo películas mentales, que yo lo suelo llamar así, ¿esto que estoy haciendo pensando contribuye a mis creencias de que soy un trader profesional? Si es sí, continúa trabajando en ello. Si es no, deshazte de ese pensamiento y vuelve a concentrarte en lo que importa, ¿vale? Un buen sistema, una buena ejecución y disciplina. Esto es muy importante. Todas estas cosas que estoy explicando aquí, las tengo ya, digamos, explicadas de una manera fácil, sencilla y ya pulidito después de muchos años de estudio y trabajo. O sea que, aprovecharlo, ¿vale? Andrés dice, aparte de todo lo psicológico, hay que cuidarse, ya lo hemos leído, voy a leer los últimos comentarios. Luis dice, tengo problemas para salir de las operaciones a tiempo. A veces se me da la vuelta y ya me salgo muy tarde y otras veces muy temprano. ¿Qué puedo hacer? Tienes que ver qué estás pensando en ese momento, cuando tienes ese problema de salir. ¿En qué piensas? ¿En qué estás pensando? Vuelve a pensar en que puede pasar cualquier cosa. Recuerda que puede pasar cualquier cosa y sigue tu plan. Vuelve al sistema. Si hay una señal de salir, cierro. Si no, no cierro. Vale, Luis, y si quiero cambiar o cerrar antes, cambias el plan. Pero no lo cambies cada operación. Tienes que hacer 20, mínimo, cada cambio que hagáis. Ojalá pueda visitar Perú, Lauro, me encantaría. Además, la comida peruana me encanta. De acuerdo, todo el ceviche, la papa rellena, lo hemos saltado, ¿no? Se llama. Me encanta. Arroz chaufa. Familia, usted tal vez no imagina lo que tienen aquí con el maestro Carlos, que eran en el viejo Gabriel. Son muchos años, yo no tuve esta suerte. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo fuerte. Exacto, Freddy, lo de los pips es como para decir el futuro. Esta semana voy a ganar 300 y ahí paro, porque ahí el mercado ya va a dejar de ir a mi favor. Sería estúpido. Raúl dice, gracias a Dios que puso a este máster y amigo en nuestras vidas. Gracias, Raúl. Pepe dice, vigila tus pensamientos, se convierten en palabras. Vigila tus palabras, se convierten en acciones. Tus acciones, en hábitos. Tus hábitos se convierten en carácter y tu carácter se convierte en tu destino. ¿Esto quién lo dijo? Plinio. ¿No? Creo que lo dijo Plinio, ¿no? Me parece que fue Plinio... Bueno. Vale. Da igual, ¿vale? Pero es una frase muy buena y... Es una frase muy buena que hay que pensar y es muy antigua, Pepe, esa frase. José, a lo mejor estoy mezclando ahora. Estoy en medio de la sesión. Hola, buenas, José. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Yarmila, gracias a ti. Johnny, ¿de dónde sacaste eso, Pepe? A ver, eso es una frase muy antigua, chicos. Agustín, ¿es bueno concentrarse en pocos pares o ver todos y ver dónde hay oportunidad de entrada? Al principio mejor concéntrate en unos poquitos pares, quizás. En los majors, ¿vale, Agustín? Gracias por los consejos, Agustín. Dice, gracias a ti, Carlos. Excelente información. ¿Me podrías recomendar un libro que leer? ¿Recomiendas Baby Pips? Baby Pips, si no tienes información, ok, es muy fácil, pero te recomiendo trading en la zona de Mark Douglas. ¿Vale? Wow, te agradezco muchísimo por esta gran psicología. Yarmila, te aseguro que es muy potente. Gracias, amiga. Espero que lo compartáis, que me apoyéis en lo que yo necesite cuando me toque, ¿no? Una por ti, otra por mí. Gracias, Yarmila. Un abrazo, un beso. ¿Qué tiempo de experiencia tienes, Agustín? Voy a hacer casi 10 años ya de trading, ya, en breve. Voy a hacer 10 años en unos meses. Si probáis la comida nicaragüense, quedaríais enamorado. Pues me encantaría. Marta dice, compañero, el libro recomendado es trading en la zona de Mark Douglas. Lo he puesto antes de leerlo, Marta. Frank Outlaw. Me parece que fue Gandhi. Sí, Carlos, también tiene un vídeo de libros de trading muy bueno. Os lo recomiendo. Después de trading en la zona, ¿con qué otro libro recomiendas seguir? El trader disciplinado es muy bueno de Mark Douglas y después de trading en la zona si quieres puedes trabajar un poquito con Brett, con mi amigo Brett en Steambarger. Un verdadero genio también y máquina, pero es ya para nivel avanzado, ¿eh? Fernando, es complicado. Empezaste como con 20 años, sí, algo así, Luis. ¿Qué más da? Es que eso no es determinante. Es que eso no va a cambiar nada. ¿Qué más da? Luis. Hola, Marta. Pues, Marta, porque no has visto las otras sesiones. Yo hago sesiones de trading de psicología todos los lunes. Todos los lunes, Marta, desde hace tiempo. Casi un año. Y te las recomiendo. Son buenas. Creo que son buenas. A la gente le gustan y a mí es una de las sesiones y de los aspectos que más me gustan, ¿vale? Fernando, como te decía, este es muy buen autor de psicología también, recomendable para los que queráis continuar algo un poquito más especial, más específico, ¿vale? Son libros complicados de leer, un poco más complicados. Echa un vistazo si encuentras alguno en español. Yo tengo uno. Son muy buenos. Es muy bueno. Dice Agustín, ¿por qué hay personas que viven del trading y de paso venden curso de trading? Hay varias respuestas a eso, Agustín. Una de dos. Que no viven del trading y solo viven de vender cursos. Respuesta número dos. Que en el trading no les va muy bien y ganan algo también extra con él y su principal ingreso es el trading. Opción número tres. Que les encanta enseñar, les encanta dar clase, les va bien con el trading y ganan dinero de los cursos y del trading. Ojo, ¿por qué no? También puede haber eso, Agustín. No lo sé, piénsalo. Yo creo que cada uno tiene que razonarlo y pensarlo. No es tan complicado, ¿no? De acuerdo, Agustín. O sea, piénsalo. Puede ser un ingreso extra añadido. Es totalmente normal y respetable. Yo lo entiendo. Hola, Juan. Estamos cerrando, lo siento. Me he pasado de hora, pero bueno. Hoy lo voy a hacer por vosotros. Marta, gracias. Abrazos del Ecuador. No me puedo conectar siempre. Bueno, pues tú cuando puedas, Marta. Aquí estamos. Y si no, la grabación. ¿Cómo se llama el otro libro que recomendaste? Brett Hennett. Brett N. Steinbarger. Jonathan. Manuel, dice, muy bueno todo. Las clases también van enfocadas en desarrollar un buen sistema. Claro que sí, Manuel. Lo que pasa es que como tú no estás aquí, pues no lo sabes. Pero claro que sí. Yo dejé de operar por no tener un buen sistema. Pues aquí estamos. Para ayudarte. Manuel, como he dicho antes, solo tienes que mirar el calendario que se pone todos los lunes y ya sabes las sesiones de la semana. ¿Vale? Dale a like al Facebook Español, TicMil Español y ya está. Y ahí tienes cientos de horas de vídeos. El libro del hombre más rico de Babilonia. Al final recomiendan también algunos libros, varios de trading que mencionan además del trading en la zona. ¿Vale? Muchas gracias, Israel. Todo lo que sea que recomendar libros yo no tengo problema. Gabriel dice, tengo 62 años y sigo aprendiendo con Carlos. Quito el sombrero. Gabriel, me voy a emocionar, no me digas eso. Me quito el sombrero, amigo mío. Gracias, Gabriel. Te lo agradezco mucho. Muito obrigado. Muito. Gracias, chicos y chicas. Lauro dice, tengo 19 años y estoy pensando en vivir del trading pero mi entorno me dice que es imposible. ¿Te ha pasado algo similar? Muy similar. Yo empecé más o menos con esa edad también, Lauro. Entonces, te recomiendo que no dependas demasiado de los demás en las elecciones de tu vida importantes. Si tú quieres elegir hacer algo, de verdad, hazlo. Pero ten en cuenta una cosa. Todavía no sabes lo que es vivir del trading. No lo sabes. Igual que yo no lo sabía. ¿Crees que te haces una idea, una imagen de cómo será vivir del trading? Pero no lo sabes. Igual que si yo quiero ser doctor o quiero ser abogado, me hago una idea de cómo puede ser vivir siendo doctor o cómo puede ser viviendo ser abogado. Pero no lo sé porque todavía no he vivido esa experiencia. Es imposible saberlo al 100%. Entonces, una cosa es tu expectativa mental de cómo crees o piensas que va a ser el futuro como trader ganador y otra cosa es luego el camino que hay. Y, además, Lauro, también te recomiendo, además, te voy a recomendar sinceramente que tengas una alternativa, de verdad, que si puedes estudiar otra cosa es importante porque nunca se sabe. ¿Vale, Lauro? Si puedes tener otra carrera paralela, otros ingresos, otra profesión paralela, te la recomiendo. A mí me ha salido bien y me ha llevado muy lejos el trading. Cada vez me lleva más lejos. Este año me va a llevar a México y Colombia a conocer a estas maravillosas personas. Pero han sido nueve años de esfuerzo y trabajo duro. Muy duro. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, como digo, Lauro, también no te dejes la familia, tu entorno, ¿qué te va a decir? Están acostumbrados a un trabajo normal, a un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, no luches contra ellos. Ellos quieren lo mejor para ti y van a hacer lo mejor para ti, pues, van a decirte eso pensando en que es lo mejor para ti. Pero si tú realmente amas algo, entonces sí. ¿Vale? Entonces, Lauro, tómatelo con calma. Él es muy joven, estudia un poco, pero ten algo principal y así también ellos están contentos y tienes, digamos, una excusa para en tu tiempo libre pues hacer tu trading. Juan dice, deberías escribir un libro, Carlos. Cuando tenga tiempo me pongo, como mi interés no es vender tampoco motos a nadie, pues tampoco. Un abrazo, Pepe, gracias por las frases y todo. Julius, el seminario es el 23 de septiembre. Ya está, ¿vale? El 23 de septiembre, ya lo he dicho. El seminario es el 23 de septiembre en México, en Ciudad de México. Sí, ¿vale? El 23, domingo, todo el día, ¿vale? Bueno, chicos, os dejo el enlace, ha sido un verdadero placer, chicos y chicas. ¿Alguna respuesta por ahí? Agustín, cualquier duda se lo preguntas a TIC1000 directamente, por ahora no hay tarjeta, que yo sepa. Sergio, ahora mismo no puedo recomendarte así tal cual algún libro de acción del precio, no necesitas muchos libros con estar aquí leyendo. Además, no hay muchos libros de acción del precio buenos, ¿eh? No hay, hay muy pocos. Y ahora mismo no me viene ninguno a la mente. Harold, ¿cuánto tiempo te llevo ser consistente? Pues unos cuatro años más o menos, tres, cuatro años, ya estaba plano, consistencia, no perder, que es ser consistente, y ya empezar a subir poco a poco, trabajar la, la, los autosabotajes, las, las psicologías y ya está. TIC1000 tiene criptos, tenemos Bitcoin, Marta, ¿los spreads son altos? Bueno, pues para ser un, una criptomoneda, pues, no está mal, o sea, a ver, va a ser, si vas a otros mercados, a lo mejor es un poco más barata, pero, bueno, no está mal. Hay como cuatro pips, más o menos, ¿vale? Ten en cuenta que la cripto es más arriesgada, ¿vale? Ha sido un verdadero placer, mi música para hoy será llegar a viejo de Serrat, jajajaja, muy buena, Gabriel. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, las preguntas que no estén contestadas, por favor, mañana, hay otra sesión, a las 18 horas, 6 de la tarde, a la misma hora de hoy, y voy a hablar de cómo abrir una cuenta, voy a abrir una cuenta mañana en directo con vosotros, y voy a empezar a operar, para la gente que no tenga ni idea, es un nivel muy básico, y os animo a que estéis mañana a las 6 de la tarde, cómo abrir una cuenta y empezar a operar, lo haré en directo, mañana, a las 18 horas, españolas, y a las 10 y media, como siempre, café y mercados. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, en serio, por estar aquí con vosotros, os deseo que tengáis una maravillosa jornada, Marta, ya sabes, mañana a las 18 horas, espero que tengáis una maravillosa jornada, ha sido un verdadero placer, Concepción, estoy cerrando, lo siento corazón, me he pasado del tiempo, Juan, hazme la pregunta otro día, que tengo que cerrar, gracias, y además ya están las fechas, 21 de septiembre, Colombia, Bogotá, estaré allí en persona, 23 de septiembre, México, México DF, estaré allí, Ciudad de México, y nos conoceremos en persona, y podréis hacerme todas las preguntas que queráis, ¿vale? Un verdadero placer, chicos y chicas, ya sabéis, un beso y un abrazo a todos, sois los mejores, hasta mañana a las 10 y media, café y mercados, no aceptéis invitaciones, Tito Charlie, aquí, con Tick Meal, y Tito Charlie, ¿vale? Hasta mañana, un abrazo, y buen lunes, chao, chao. Chao.